Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el Liverpool Los Reds de la Barclays Premier League El primer partido de Carlos Reynoso como entrenador de Liverpool en Anfield En the Cup, en donde se crean sueños, en donde nunca caminaras solo Nunca caminaras solo si eres un aficionado de Liverpool y nos enfrentamos al Burnout Este partido pinta para ser excelente Callum Wilson lo está buscando Liverpool en la realidad y en la realidad Liverpoolística de Casa de Deportes En el universo cinematográfico de Casa de Deportes también lo está buscando Vemos aquí a Ferrici y a Tyron Minks, dos de los fichajes que hicieron para la temporada pasada Obviamente ya que es ya la temporada pasada, la 2015-2016, que viene la 2016-2017 ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A dónde vamos a parar? Pero estamos aquí en donde se canta una muchísimo mejor canción que esa El You'll Never Walk Alone Tremendo, uno de los himnos del fútbol, uno de los hermosos himnos del fútbol Y el Liverpool tocará intentar ganar con este equipo que estamos armando Con las recomendaciones que estamos haciendo Y que en el final de este mercado de fichajes de verano tenemos que concretar Se irá Alberto Moreno, se irá Daniel Sturridge Que habrán dicho, que habrán decidido ustedes en el video pasado Y obviamente como ustedes son el cuerpo técnico, son la afición, son el periodismo Son el periodismo, pues sí, son la prensa, son la prensa Son obviamente mi equipo de trabajo, son los jugadores También pueden ser los jugadores, ¿por qué no son los jugadores? Son todos y cada uno de los miembros del equipo Hasta el intendente, el intendente, el de, bueno, el de intendencia Porque a lo mejor lo confunden con el superintendente, algo por decirlo Pero bueno, primer juego del partido, se equivoca Elfik, se equivoca Elfik ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¡El Lobo! ¡El Lobo! ¡El Lobo aúlla nuevamente en Casa Deportes! ¡Danny, el Lobo Inks! Una de las leyendas de este canal por siempre y para siempre Que siempre serás aficionado del Chelsea, del Arsenal, del Manchester United Pero si eres un leal youtubero Siempre velaremos porque Danny Inks triunfe en la realidad Que le den minutos en el Liverpool Que con Jurgen Klopp se convierte en ese delantero que prometía desde el Burnley Que tuvo una temporada fenomenal Que tiene unos tatuajes increíbles, por cierto Por favor, Inks, cumple, cumple, cumple Con lo que parece, con lo que pintas ¡Con esta definición! ¡Pero Federici, el palo! Sí, él, Loris Carius, que también lo seguimos desde antes de que Somos unos hipsters, ¿le? A Carius lo seguimos antes de que fuera famoso Que eso quede entre nosotros Aquí la recupera Firmino Él pasa para Filipe Coutinho Que ensaya para Federici Muy bien, en el fondo Le ganamos el primer partido en Anfield Al Burnout Sin mucha complicación Con el regreso de Danny A Lobo Inks Tenemos a Danny Inks A Loris Carius A Jordan Henderson Sí, a Jordan Henderson También lo tuvimos con el Mocarra Con el Nottingham Forest Súbanse al tren de la nostalgia Ya saben, y con todas las leyendas de Cáss Deportes Hay que seguirlos Hay que seguirlos de cerca Tiene que ser una tradición en este canal Que si llegamos a mi objetivo De ser periodista deportivo Y siguen mi carrera Que sería fenomenal Que es uno de los objetivos, ¿no? Que recordemos estos momentos, ¿no? Con el Lobo Inks Que si se cumple uno de mis sueños más grandes Narrar, digamos, el Mundial de Rusia, ¿no? Y decir Dan Inks anotó para Inglaterra ¿Quién sabe si usted es Dan Inks? Seguramente Imagínense Dan Inks y Harry Kane Esa delantera en Rusia Sería increíble La velocidad que aportarían Pero bueno, ya dejamos de soñar un poco Bueno, nunca hay gente a soñar Pero al menos yo comentándolo Porque ustedes lo que quieren ver Es a Liverpool jugar contra el Arsenal Arsenal contra Liverpool En el Everett Stadium Este partido tiene muchísima rivalidad Muchísimas implicaciones Y atención con el once Que prepara Carlos Reynoso Analizando a Joe Gómez Analizando a Jordan Henderson A Divock Origi Vamos a ver si le funcionan estos cambios Vamos a ver si el Everton El Everton Perdón, a todos los aficionados de Liverpool Y del Everton Si el Liverpool juega mejor ¿Cómo la deja pasar James Milner Por debajo de sus piernas? Jordan Henderson Con Dejan Lovren Lovren con Filipe Coutinho Coutinho con Inks Coutinho con Inks Lali, youtuberos Es Dani Inks Es Dani Inks Díganle a Sebas Que Dani Inks es un capo Que es un capo Y siempre será un capo Es increíble la jugada Que organizamos Henderson Coutinho Coutinho Inks Inks Y aparte Coutinho Repartiendo asistencias Está asistiendo a todos Está asistiendo a todos De Little Magician Dos goles en la Premier League Para el Lobo Que aúlla nuevamente En Casa de Deportes Pero con su rostro real Capturado El paso que le pone Filipe Coutinho A Roberto Firmino Es fenomenal Firmino con el control Firmino dejando atrás A los rivales Firmino adelante El bando El remate El contrarremate Fue el lugar Increíble Qué increíble Está comenzando Este modo de carrera El fútbol Que está desplegando Carlos Reynoso En esta realidad alterna De la realidad del West Ham Si lo podemos decir así Porque este modo de carrera Es pedido por los Leal y youtuberos Y ahí estamos entregando El remate De Skirtle El contrarremate De Divo Corigi Gol Pero fuera de lugar Vean a la afición De Larsen Lamentándose Pero ya que ven Que es el fuera de lugar Al menos se emocionan Tienen esperanzas Vamos a ver La repetición No, si era fuera de lugar Si era fuera de lugar Definitivamente Divo Corigi Cerca de anotar Su primer gol Aquí con Liverpool Y este es Theo Walcott La gacela Adelante del balón La gacela Theo Walcott ¿A quién va a buscar? Es Dani Welbeck Dani Welbeck con el remate Pero Loris El Insecario Uno de los mejores arqueros En la realidad De la Bundesliga Ya decimos También le seguimos Desde antes Que fuera famoso Y no es tan famoso Pero igual Aquí en Casa Deportes Lo conocimos antes Dani Ings Con Divo Corigi De espaldas al arco Dani Ings Generando también esto Porque esto también Se lo conocemos Con el Lothian Forest Con el Borne En la realidad Pero con el Lothian Forest En Casa Deportes Vean a Dani Ings Que alegría Que alegría Me da tener este hombre De regreso En Casa Deportes La roba El Liverpool No queda El rebote Para Mesut Edsel Está bien Está bien Gol al minuto 87 Podemos ir por la victoria Tenemos a Dani Ings Tenemos a Linze Carius Tenemos a Daniel Serge Tenemos a Philippe Coutinho Tenemos un gran equipo Que buena definición De Mesut Edsel Y nada que hacer Para Loris Carius Lo dejaron en el paredón De fusilamiento Al tremendo Linze Linze Carius Dan Ings También me acuerdo De Mauro Icardi Con el Inter Era fenomenal El mismo Mateo Kovacic Y Zafir Taider La joya Taider Que Taider A diferencia de Bueno Taider sí se ha perdido un poco Hay que decirlo Taider sí se ha perdido un poco El portero Que era Matia Perin Matia Perin El verdadero nuevo Gianluigi Ufón No es Gianluigi Donnarumma Es Matia Perin Es Matia Perin Hasta por el cabello No Esas grandes leyendas Y claro Con el Southampton Emanuel Mayuca JJ el avioncito De Marcos De Ulofeu Lucas Pasión Lucas Piazón Hablando de Jugadores que han estado En modo carrera Con cada deportes Él está vinculado En la realidad Y es otro fichaje Para el Liverpool Bienvenido Jonas Hector Provemiente Del Colonia Este tremendo Lateral por izquierda Que estará en la Eurocopa Jonas Hector Si estará en el Eurocopa No recuerdo si lo llamaron No recuerdo si lo llamaron Voy a tener que checar la imagen Después del video Seguramente en la sección de comentarios Me van a decir Claro si lo llamaron No te equivocas Pero bueno Si no me equivoqué Pero según yo Si lo llamaron Tengo que pensarlo Tengo que revisarlo Y no lo tengo aquí En mis anotaciones Pero bueno Jonas Hector Está vinculado En la realidad Con el Liverpool Llega a cambio De 7 millones de libras Esterlinas Y aquí está Liverpool Contrató a Jonas Hector Para hacer la lucha Con Alberto Moreno Y con Joe Gomez Se va a poner interesante Esa pelea Por la lateral De la izquierda Vean ahí Gran racha De Danny Ings Gran racha Y ojo Que el Liverpool Intentando contactar A David Klassen Atención 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 Que podría suceder También hay otros jugadores Vinculados en la realidad Que vamos a intentarlo Fichar en este modo Carrera Y vamos a ver Si funciona En la 2015 2016 Pero yo lo swag Ya saben que esta temporada Es hasta que se termine El FIFA 16 Ustedes pidieron que estemos En el Liverpool Y hasta ahora Me estoy divirtiendo bastante Y cuidado Cuidado que hablando De modos carrera Que estamos recordando Modos carrera Que por cierto Me faltó con el Everton Si lo podemos decir En estos modos carrera Principal Obviamente Ricky Van Walsenkel Valentín Stoker Que tremendos equipos Se hemos armado En este modo En casa de deportes Y como hemos descubierto Algunos fichajes Que se han realizado En la realidad Algunos rumores Por ejemplo Con el Southampton No voy a olvidar Virgil van Dijk Con el Southampton Cuando hablaba De Kurt Zuma Vinculado Con la Barclays Premier League Con Manchester United Y con Chelsea Terminó fichando Con el Chelsea Lo del mismo caso De Mohamed Salah Que lo decíamos En el modo carrera Con el Everton Terminó fichando Con el Chelsea Aunque no hizo nada Con el Chelsea Sobre todo Con el Chelsea Que no le dio En los minutos Pero bueno Dejamos de hablar de eso Y nos vamos a la primer Juego del partido Porque Roberto Firmino Encuentra a Dannings Dannings Contra a Adrián Pero Adrián es un gran arquero Pero cuando eres un gran arquero Tienes que tener suerte En este caso Adrián no tuvo suerte Y el balón le cayó A James Milner Tremendo Mediocampista Que como Como pesa En el Manchester City Como necesitarían Alguien como James Milner Yo creo que Guardiola Va a ser un gran equipo Tengo que decirlo Va a tener el dinero Porque hacerlo Y obviamente El conocimiento Lo tiene Seguramente va a ser Un gran equipo Con el Manchester City Nomás de pensar Uno de los rumores Te hago al cantar A Kevin De Bruyne Hace agua A la boca del fútbol Que podrían generar Esos dos puntos Daniel Sturridge Con el balón Daniel Sturridge Con el remate El palo Le dice que no Adrián cuidando Adrián cuidando Daniel Sturridge Ahora le queda el rebote Daniel Sturridge Que prueba Otra vez el palo Por el amor de Dios Por el amor de Dios Increíble Lo que está sucediendo En este partido Contra el West Ham La roba Sturridge El balón para James Milner Filip Coutinho Que ensaya Pero le queda Una serie de rebotes Algo extraña Termina haciendo falta No pasa mayores Siguiente jugada Minuto 90 Estamos en el tiempo Añadido Y vean a Dan Ings El lobo Contra todo el mundo En estas jugadas Características del lobo Ings Como pasa de todos Dan Ings Dan Ings Se le acabó la gasolina Contra dos Pero Adrián en el fondo Hablando de capos Adrián es un excelente arquero Adrián 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 Hablando también El lunes hablábamos De jugadores infravalorados De porteros infravalorados Como Handanovic Pues mira que Adrián También está en esa lista Pero definitivamente Tiro de esquina El árbitro No pita Emrechan estaba solo Tenía que dar la vuelta Para ese remate de cabeza El despeje de Adrián Intentando una contra Con Andy Carroll Pero Joe Gómez La roba Este es Dan Ings Que dice Leales youtuberos Si no me conocen Las genialidades individuales Que puedo aventarme En el juego Y en la realidad Pues aquí tienen una Dejando atrás a todos El remate El remate golazo ¡Dani! El lobo Ings Está de regreso Tres goles Tres partidos Danny Ings Es un capo Es un señor Dios de Caz de Deportes Una de las más grandes leyendas Algún día debería ser un video ¿No? Como ¿Quién es tu leyenda favorita De Caz de Deportes? Danny Ings Loris Carius Inclusive podemos considerar leyendas A casi todos los jugadores De Nottingham Forest ¿No? Eric Clamela André Shirley Jordan Henderson ¿Qué equipo teníamos? ¿Qué equipo teníamos? Y luego los jugadores creados ¿No? Will Dwyer A Pablito Ruiz ¿Cómo olvidaba Pablito Ruiz? ¡Uh! Con el Inter Diego Milito Con el Inter Diego Milito Yo se los he dicho En algunos videos Tal vez ahora que somos más Algunos no lo conozcan Pero Diego Milito Es una de las razones Por las que ama el fútbol La garra que tiene ese cuate La calidad que tenía Con Diego Milito Ayer estaba todo aguitado De verdad que ya se retiró El príncipe El príncipe Milito Solo hay uno Leal y youtuberos Milito Solo hay uno De mis más grandes ídolos Del fútbol Del deporte como tal De la vida como tal Por jugadores como él Me dedico a esto Por jugadores como esto Por como él Me dedico Me dedico a intentar Dar A inspirar a las personas A demostrarles la pasión Que tengo por ese deporte Hay muchas más cosas Que no me quiero alargar Porque vienen los fichajes Porque vienen los fichajes Como Nathan Tresmond Vinculado a la realidad Con una oferta Que ha hecho el Liverpool De 10 millones de libras esterlinas Pues bueno Nosotros hacemos 6 millones de libras esterlinas Y traemos a Nathan Redmond Para que haga la lucha Con Daniel Sturridge En ese medio campo En ese extrema por derecha Medio campista por derecha Ya también les voy a mostrar Más adelante Cómo puede quedar el equipo Otro jugador vinculado Otro de la Bundesliga Hemos echado muchos jugadores De la Bundesliga En este mercado Y también el Liverpool Usualmente Jürgen Klopp Los está buscando Porque son los que conoce Y más ha visto ¿No? Mamut Viene proveniente Del Borussia Munk En Gladbach 19 años de edad Ha tenido una temporada Increíble Y eso le ha ganado Vinculación con muchos Equipos interesantes Pues nosotros le fichamos Bienvenido a Liverpool De Carlos Reynoso Y para finalizar El mercado de fichajes Callum Wilson Proveniente del Burnout Y viene a pelear Con Dannings Con Christian Benteke Ya les voy a enseñar Cómo queda más o menos El equipo Lo que está Por ahora pensado Por Carlos Reynoso Ya saben que Como van avanzando Los episodios Como van avanzando Los meses Los días En este universo Cinematográfico Que hace deportes Vamos analizando Jugador por jugador Van recomendando Ustedes en la sección De comentarios Quien debe ser titular El once que a ustedes más les gusta El análisis de los partidos Eso también los invito A que lo hagamos cada vez más Creo que en este partido Nos equivocamos en esto En esto, esto Estamos haciendo muy bien Esto, esto, esto Leales youtuberos Estos son los fichajes Y así luce el equipo Número A Con un 4-3-3 ¿Les gusta el 4-3-3? No lo usamos mucho En Casa Deportes Pero aquí tenemos el 4-3-3 Filipe Coutinho Danny Inch Y Daniel Sturge En ese tridente ofensivo Roberto Firmino Emre Chan James Milner Este es Jonas Hector Joel Matip Martin Skertel Nathaniel Klein Y Loris El Insecarius Y el equipo número B Se vería de la siguiente manera Solo analícenlo Piénselo así No lo dijéranlo Este es el equipo número B También con un 4-3-3 Pero un poco invertido Ahora tenemos Alberto Moreno A Tiago Llori A Dejan Lovren A John Flanagan A Simón Miñolet Mamuta Hood Joe Allen Jordan Henderson Nathan Redmond Dibok Origi Y adelante Callum Wilson Leales youtuberos Esto es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados de toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa No olviden comer frutas y verduras Y que hay Nos olemos